Y bueno, pues dijimos, está bien, micha y micha, vamos y logramos concurrir bastante dinero para el tema de becas y sin duda lo puedo decir, porque evidentemente traemos los demás municipios, fue el municipio que más le invirtió y más le apostó. Y ya nos platicaba de diferentes talentos que hablábamos, ¿no? Hoy también tenemos un centro de vinculación laboral para que los jóvenes puedan buscar una oportunidad de empleo. Y lo que decíamos anteriormente, que se mermó con el tema de la pandemia, podamos ir poco a poco agarrando el ritmo. Yo hoy les quiero decir una cosa muy importante, porque podremos aquí hablar de mil programas y de miles de millones o de millones de pesos, porque hoy en Guanajuato, en tan solo cuestión de un año, año y medio, sí son más de mil millones los que se han invertido en juventud. Casi 900 millones en computadoras y vienen 300 y tantos millones para el tema de uniformes. Y así les puedo ir diciendo, talentos de exportación, más de 100 millones de pesos invertidos para que jóvenes...